Les voy a contar lo que sucedió en esa fiesta entre esa chica y yo Le dije hola linda, hablemos de amor Me dijo nene y llévale a un cantón Me agarró de la corbata y a empujones me sacó a bailar ¿Qué te pasa chiquitito? Estás un poco durito, ¿verdad? Pareces una momia, afloja el cuerpo y luego verás Me tuvo cuatro horas rebotando, me quería matar Sacude más los huesos, los brazos adelante Te mueves con la gracia, mejor o malo de la crera Pasaba el tiempo y no tocaba ni siquiera un tema lento Era imposible hablar de amor con semejante movimiento Qué mala suerte señor, quería conquistarla y no parar de bailar rock and roll No quiero interrumpirte pero tengo que ir al baño, estoy mal Ay, no digas tonterías que esta onda no se puede frenar Te estás poniendo blanco, pareces un genial de mamá Es un cimiento, si esto no acaba en un minuto estaré muerto Señor, di yo que por su madre ponga usted un tema lento No sé si yo te abocó, que en esta discoteca solamente se va a ver lo que pongo No sé qué me pasó pero de pronto empecé a temblar La sangre me subía parecía que iba a reventar La gente me miraba y como un loco empecé a gritar Que cante Julio Iglesias No me vengas con esas Quiero a Roberto Carlos Que callas o de largo Que traigan a los panchos A ti ya no te aguanto Que venga la pantoja A ti te ha dado pie de roja Que grite Pimpinela No por favor me da dolor de muelas Rafael Lucho Gartica Voy a ponerte dinamito Quiero que traigan al jurado Creo que te has emborrachado Quiero escuchar al fuma Estás más loco que una mula Contro la música ligera Pero no soy una roquera Qué mala suerte señor Me vine yo a ligar justo a la prima de los rolistos Te voy allusion de la próxima I POLIES E D